Hoy queremos que nos acompañen a preparar estas dos deliciosas piernas que las teníamos guardadas desde hace más de dos meses. Como pueden ver ya tienen el color que estábamos buscando y huelen deliciosas, así que vamos. ¡Vamos! Después de dos meses de tener estas piernas al sol todos los días, ahora sí les quiero mostrar cómo nos quedaron. Como pueden ver en esta parte tienen jamón, así que les voy a cortar un pedacito. Y lo voy a probar. Y para que la carne nos quede de esta manera es importante sacarla durante dos meses todos los días al sol, ahora sí lo vamos a probar. Y vamos a continuar arreglando la pierna porque viene el paso más importante que es condimentarla. Y para condimentar yo hice mi propia salsa, por acá le hecha ajito, sal, cebolla y un paquetito de trifogón. Así que ahora sí se lo vamos a empezar a juntar por todas las partes, con ayuda de esta cebolla. Y eso es lo que nos va a ayudar a que quede con un sabor bien delicioso por todas las partes. Y en estos orificios que le hice también le vamos a echar bastante condimento ya que es donde más se va a penetrar. Nosotros aquí en el campo estas piernas nos alcanzan para muchísimas personas y lo mejor de todo es que tenemos carne durante una semana completa. Le vamos a echar bastante. Esa salsa me la enseñó a preparar mi hermano Johnny. La volteamos y le vamos a hacer exactamente lo mismo. Está bien pesada, yo digo que pesa más de 40 kilos. Y le terminamos de agregar todos los condimentos por toda la pierna. Ya la coloque en la bandeja, enseguida le vamos a agregar bastante sal por todas las partes. Y ahora sí la llevamos al horno hasta que la carne se deshaga sola. Después de haber pasado más de dos meses en el sol y una hora en el horno ya está esta pierna completamente lista. Como pueden ver tiene un color espectacular. Gracias a que duró muchísimo tiempo reposando, ahora sí la vamos a cortar. Y por acá le empieza a salir toda la agüita. ¡Wow! Se siente divina. Y ahora sí vamos a probar esta deliciosa carne. Me voy a coger un buen pedazo y vamos a ver qué tal. Soy afortunado porque me salió un pedazo bien dorado como me gusta. Está deliciosa, la verdad valió la pena dejarla a los dos meses porque me encanta como está. Nunca había probado una pierna tan deliciosa como esta, valió la pena. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si quisieran venir a probar esta deliciosa pierna junto con nosotros. Les puedo dar de la parte que está bien crujiente, la que está bien doradita o por dentro que está bien tiernita. Y así es como preparamos estas deliciosas piernas de más de 40 kilos. ¡Que viva el campo! ¡Que viva!